Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también que es mejor que llegues solo Cierto es porque yo te busqué antes Y fracasé, confundida hasta me enamoré Solo me lastimé del amor, desconfié y dudé Y hasta un juego lo pensé Pero al fin me encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor que al final sabiado Pero al fin te encontré Me vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti te amo Gracias por ser Mi alegría, mi poesía, mi placer No importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser porque yo te busqué Antes que fracasé Confundida hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor, desconfié y dudé Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor que al final sabiado Pero al fin te encontré De ti no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti te amo Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor que al final sabiado Pero al fin te encontré De ti no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano jurar amor en el pasado Porque solo a ti te amo Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.